Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? Hoy les estaré comentando sobre el tema de política en el caso del presidente de Ecuador de aquellos tiempos que hubo ese problema con la Embajada de México. En esta ocasión hay últimas noticias. El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, atraviesa uno de los momentos más críticos de su mandato, debido a la creciente presión internacional que podría desembocar en una solicitud formal de arresto en su contra, así como lo escucharon. Esta situación se desató tras los polémicos acontecimientos ocurridos en la Embajada de México en Quito, que han generado indignación tanto dentro como fuera del país. El gobierno mexicano condenó energéticamente el incidente, calificándolo como un ataque directo contra su soberanía. La Cancillería de México exigió una disculpa oficial y sanciones contra los responsables. Además, otros países de la región, junto con organismos internacionales como la OEA y la ONU, han alzado la voz, calificando el hecho como un precedente peligroso que atenta contra la estabilidad diplomática global. En este contexto, diversos sectores han comenzado a pedir medidas más contundentes contra el presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, incluyendo su arresto, bajo el argumento de que su administración ordenó o permitió este acto, que representa una grave violación a los derechos humanos y a las normas internacionales. Escuchemos este reporte. Hoy, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, enfrenta uno de los momentos más críticos de su mandato, ya que la comunidad internacional está al borde de exigir su arresto tras los hechos ocurridos meses atrás en la Embajada de México en Quito. Durante esa operación, considerada una violación al derecho internacional, fuerzas ecuatorianas ingresaron a la sede diplomática mexicana, donde detuvieron al ex vicepresidente Jorge Glass, asilado político en ese momento. Este acto ha sido calificado como un secuestro y una grave violación a los derechos humanos. Mientras tanto, Novoa ha intentado defender sus acciones argumentando razones de seguridad nacional. Sin embargo, sus explicaciones han sido rechazadas por gran parte de la comunidad internacional, que considera estos hechos como una agresión sin precedentes hacia México y un peligroso precedente para las relaciones diplomáticas en la región. Recordemos que estamos a solo días de esta resolución, ya que está destinada para este 22 de noviembre, prácticamente a dos días solamente. Este hecho podría ser histórico. El presidente Daniel Novoa enfrenta un desafío monumental que podría definir su mandato y la posición de Ecuador en el panorama global. La comunidad internacional sigue de cerca cada paso de su gobierno, mientras las demandas de justicia y respeto a las leyes internacionales no cesan. El desenlace de esta crisis podría marcar un antes y un después en la política ecuatoriana y en las relaciones internacionales de la región. En este caso, será recordado como un claro ejemplo de las consecuencias de no respetar los pilares fundamentales y de la diplomacia y los derechos humanos. Bueno amigos, no te olvides a dejar tus comentarios sobre este último acontecimiento. Conmigo es hasta aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.